¡Muchas gracias! El día de hoy tenemos Spellbreak, un mundo donde la magia es el arma principal. Aquí te vamos a contar cómo sobrevivir en el campo de batalla, los elementos del juego, el uso de la magia, las habilidades y el equipo. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! La supervivencia depende de cómo los jugadores combinen sus habilidades y equipo y ser los mejores en las tierras sombrías. Y es aquí donde te vamos a contar cómo utilizar esas habilidades, cuáles son, cómo son y para qué sirven. Para empezar, la capacidad de lanzar hechizos es medida por un indicador de maná. Este se comparte entre funciones como munición para los guanteletes y la habilidad para levitar brevemente en el aire. El arma principal de cada mago son sus guanteletes. Cada jugador comienza con un guantelete que posee uno de los seis elementos naturales y sirve como el tipo de arma para usar en el juego. Cada uno de los elementos posee propiedades de fuego muy diferentes de cada una. Por ejemplo, el fuego sirve como lanzagranadas, el hielo tiene un poder de disparo a larga distancia y el viento posee ráfagas de proyectiles y no olvidar los de piedra. El guantelete tiene una función de disparo principal y disparo secundario. Este último es una habilidad que debe recargarse cada vez que es disparada y tiene un efecto de área mucho más grande que el disparo básico. También se pueden combinar elementos equipando un segundo guantelete que hace parte de la función de búsqueda de objetos en el juego. Los elementos al combinarse generan efectos que afectan gradualmente a los enemigos o amplian el nivel de destrucción del jugador. Para incentivar la estadía en las zonas seguras, cada vez que el jugador sobrevive a un cierre en la tormenta, subirá un nivel que aumentará sus propiedades de ataque. Como toda regla en los Battle Royale, el jugador deberá llegar a una locación en caída libre y comenzar a buscar equipo para asegurar su supervivencia. Los magos pueden portar elementos que amplían su velocidad de movimiento, armadura y nivel de maná. Adicionalmente, se puede equipar una runa que sirve como apoyo en el combate y tiene sus ilimitados con un tiempo de carga. Armado hasta sus mágicos dientes, el usuario deberá luchar para ser el último en quedar en pie. Por cada partida finalizada, el mago recibirá un puntaje que sumará su nivel de experiencia general como hechicero y un grado adicional del elemento que tenga equipado como principal. Al subir de nivel, se desbloquearán habilidades pasivas que pueden ser equipadas antes de comenzar la partida. También se puede ganar oro que sirve como para comprar aspectos en la tienda. Cada clase de Spieltrak tiene un sentido de juego único y un conjunto de habilidades que se pueden aprender a medida que aumentas de nivel en dado juego. Cada habilidad te ofrece una actualización significativa de estilo de juego y sirve para diferenciar las clases mientras la partida avanza. Si bien comenzarás cada partida como un poderoso lanzador de hechizos, al final serás una fuerza destructiva. En total hay seis clases. El Pyromancer se especializa en la magia de fuego, permitiéndole hacer grandes franjas de daño a lo largo del campo de batalla. Se especializa en el combate de medio alcance con su hechizo Fireball. Un petromorfo es un mago defensivo de la Tierra que puede romper el suelo para pelear de cerca o asediar a su alejada presa lanzando gigantescas rocas al horizonte. Su hechizo primario es el Shockwave, el cual divide el suelo y lo lanza hacia un oponente. Con cada lanzamiento, extrae una piedra del poder de la Tierra para escudarse a sí mismo. El Toxicólogo Al utilizar sus viales de sustancia tóxica, pueden lanzar Toxyspray para cubrir el campo con charcos pegajosos. Acércate a alguien con máximo daño. También puede invocar grandes nubes de gas para cubrir el panorama, el cual se puede incendiar en llamas o electrificarse. Pero lo más importante es que entrando en uno, puede utilizar Vanish Myths para lanzarse a través de él y volverse invisible. Al estar invisible, su daño aumenta significativamente, así que tus oponentes siempre estarán a tus pies. Conducto Puede lanzarse Light Knight Balls, invocar tormentas y conmocionar a otros jugadores. Cuando un jugador está en conmoción, no puede atacar de vuelta, así que cronometra tus hechizos. Deshabilítalos y ataca como el rayo. Además de sus poderes elementales, el Conducto también se especializa en la magia rúnica y el control del maná, permitiéndole hacer uso más frecuente de ambas comparados con otras clases. La tempestad se toma los cielos en las alas de los vientos para hacer llover destrucción desde arriba. Su Wit Hearth le permite lanzarse desde el suelo y las paredes para tener la máxima ventaja sobre sus oponentes o pueden utilizar su Tornaus para volar incluso más alto en el aire o atraer a sus enemigos. Mientras nace en el cielo, tempestad infunde sus ataques con poder del viento para causar incluso más daño que cuando está en el cielo. Finalmente, la más hábil de las clases y una que me gusta muchísimo y que la uso bastante. Hijo de la escarcha, un veloz francotirador que es capaz de crear caminos de hielo para atravesar rápidamente el mundo junto a su equipo. Su conjuro, Aislance, caza gran daño, pero requiere de mucho cuidado al apuntar. Si se ven obligados, pueden utilizar su Flash Free para protegerse de los ataques y patinar en huida. Además de elegir una clase, puedes personalizar tu construcción con diferentes conjuntos, hechicerías, runas, talentos y más que asegurarán que cada partida tenga un sabor diferente donde te puedas adaptar tanto para lo que te rodea como para tus oponentes. Pero en ese tema, lo trataremos en otro capítulo. Y si te ha gustado el video, no olvides en comentar, déjale un buen like, suscribirte y compartir. ¡Suscríbete al canal!